¿Dónde comparto? En la parte de abajo, doctor, está un botón como verde, ahí es donde está. No me aparece, fíjese. Ah, ya, ya, ya lo tengo. Ponemos nuestros lentes para poder ver de cerquita. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcos Antonio Rodríguez Perales. Él es especialista en otorrinolaringología. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es obstrucción nasal y sucasa. Buenas tardes, doctor. Adelante. Buenas tardes a todos. Déjenme compartirle mi pantalla. Ahí la alcanza a ver. ¿Le alcanza a ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve, doctor. ¿Puedo comenzar? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Brim la oportunidad que me dan de platicar con ustedes el día de hoy. Y quisiéramos tocar el tema de la obstrucción nasal. La obstrucción nasal es un problema muy frecuente que normalmente afecta de manera permanente a quizás un 20 o 30 por ciento de la población. Sin embargo, existen causas que se consideran originarias de la nariz y causas que son fuera de la nariz. Existen causas sistémicas, existen causas tumorales, pero básicamente los problemas como la alergia, y esto lo vamos a poner un poquito aparte porque salen del tema, y es un tema muy grande, entonces salen de la idea de esta conferencia, que es hablar por qué la nariz se tapa desde el punto de vista nasal. Existen otras causas, como les digo, las causas alérgicas, incluso problemas fuera de la nariz, como la sinusitis, que no vamos a tocar en esta ocasión. Entonces, quiero comentarles que yo soy egresado de la Escuela Médico Militar, hice mi especialidad en el Hospital Central Militar de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y básicamente pues nos hemos dedicado durante muchos años a la academia, la enseñanza y la investigación dentro del seno de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y la Cirugía de Cabeza y Cuello, y actualmente soy miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía. La Academia Mexicana de Cirugía engroba a las personas más académicas desde el punto de vista quirúrgico, y la Academia Nacional de Medicina a las gentes que se dedican a hacer procedimientos o tratamientos médicos que no se relacionan con la cirugía. Entonces, estos son los órganos consultivos del Poder Ejecutivo Federal y es a lo máximo que puede aspirar un médico cuando se dedica a la carrera de la medicina. Es importante señalar que ustedes tienen que siempre ver que un especialista esté certificado por el consejo de su especialidad y que de alguna manera ustedes puedan estar seguros de que es un agente que ha demostrado su capacidad para ejercer su especialidad. Empezaremos por algo rápido porque cuando uno habla de la obstrucción nasal o habla de la nariz, uno tiene pues unas ideas un poco equivocadas al respecto. Entonces, la nariz por fuera está en su pirámide nasal y su nariz están constituidas por elementos de hueso, que es esta parte, la parte superior. La parte del medio es un cartílago, que es esto que vemos aquí y que regula el funcionamiento y el paso del aire. Y unos cartílagos que forman la punta de la nariz. La punta de la nariz está formada por unos cartílagos que son los que le dan la forma, la consistencia y las características a la nariz. La gente a veces piensa que el dorso, el tabique nasal o el septum nasal está acá arriba. La realidad es de que el septum nasal se encuentra en medio de las dos fosas nasales. O sea, aquí tenemos una fosa nasal, aquí está la nariz en donde le quitamos la piel de la columnela y aquí ustedes tienen una fosa nasal y otra fosa nasal. Lo que divide una fosa nasal de la otra, ese es el tabique o septum nasal. Entonces, cuando uno hace un procedimiento para corregir su tabique, se refiere a uno a lo que está por dentro de la nariz y que se para una fosa nasal de la otra y no a lo que está por fuera de la nariz. Entonces, esto es muy importante porque los conceptos a veces son un poco equivocados. En relación a los procedimientos estéticos, pues lo que se modifica normalmente son estos cartílagos que están aquí afuera, estos, y este hueso para disminuir o aumentar el tamaño del dorso nasal o quitar su joroba. Y cuando hacemos un procedimiento sobre estas partes de cartílago, hacemos una modificación de la punta de la nariz. Entonces, esto es importante para tener una idea clara de cómo son las cosas. Si abriéramos la nariz por dentro y le cortáramos la cabeza a alguien a la mitad, veríamos los cornetes. Estos son los cornetes. Esos cornetes tienen como función regular el flujo del aire que entra a la nariz y que pasa a los pulmones, los calientan, los humectan, les dan temperatura y les quitan partículas de polvo que se pueden en un momento determinado evitar que pasen hacia sus pulmones. Entonces, estos cartílagos, estos cornetes, perdón, tienen la función de hacer que la nariz se tape y se destape. Muchos de ustedes van a sentir que de pronto un lado de la nariz está tapado y de pronto el otro no. Y cuando uno se acuesta, el lado que está hacia abajo normalmente se tapa. Esto ocurre porque se congestionan estas estructuras que están en la pared lateral de la nariz. Acá están estas estructuras, que son los cornetes, que están en la pared lateral de la nariz. Aquí tenemos el tabique o septum nasal, en este caso un poco desviado. Y acá tenemos los cornetes que son los que hacen y regulan el flujo del aire a la nariz. Existe una parte muy importante que está aquí, que casi nadie toma en cuenta, a veces muchos médicos tampoco, y que es la válvula nasal. Entonces, esa válvula nasal puede ocasionar que el aire no pase y uno sentir que su nariz está tapada. Entonces, tenemos ya estructuras que regulan el paso del aire, que es la válvula de la nariz, que es como una válvula, que ustedes pueden abrir o cerrar en un momento determinado con un procedimiento quirúrgico. Los cornetes que hacen que se tape y se destape la nariz y el tabique, que ocasiona, sus desviaciones ocasionan disminución de la respiración de manera continua y permanente. Entonces, estas son las estructuras que era importante que ustedes vieran. Entonces, existen diferentes tipos de enfermedades que nos pueden ocasionar obstrucción de la nariz. Por ejemplo, la sinusitis. La sinusitis es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Esta inflamación puede ser ocasionada por virus, por bacterias, puede ser ocasionada por hongos o por algún otro tipo de patógenos que hacen que se inflame la mucosa de la nariz. Y esto, al tener una gran cantidad de gérmenes, hace que los cornetes y toda la nariz funcione de manera irregular y esto haga que la gente tenga la sensación de que la nariz se tapa. Evidentemente, cuando uno tiene este problema, pues va a tener un problema de secreción de la nariz, comúnmente mucopurulenta, va a tener dolor de la cara, puede tener fiebre o no. Y luego tenemos otro tipo de padecimientos como padecimientos alérgicos que en un momento determinado hacen que esos cornetes de los que estábamos hablando, que son estos, miren, aquí está la cabeza cortada en sentido coronal, es decir, así cortada la nariz. Y esta es una radiografía donde vemos que este seno maxilar se encuentra ventilado, mas sin embargo está enfermo y acá vemos este seno maxilar que también está afectado. Entonces, si nosotros cortáramos la cabeza en este sentido, nosotros veríamos que los cornetes se encuentran ubicados en este lugar y están condicionando en un momento determinado la obstrucción de la nariz por la misma inflamación y la infección que hace que uno tenga la sensación de que la nariz está tapada. Entonces, la función de los cornetes y de la nariz es calentar y humedificar el aire que entra. Las vibrisas y la humedad también hacen que se filtre el aire. También nos da la sensación de los olores, de la temperatura y es un sitio que permite que pase el aire hacia los pulmones humedecido, calentado, con mejores condiciones para que el pulmón pueda hacer el intercambio de los gases. Entonces, esto que nosotros vemos puede tener repercusiones. El hecho de que ustedes tengan esta obstrucción, obstrucción a sal hace que la ventilación y la oxigenación no sea correcta. También en niños, si un niño tiene la nariz tapada y respira por la boca, va a alterar el desarrollo de la cara. Por eso es importante que la gente respire de manera correcta. Existen cosas que cambian el funcionamiento de la nariz. Si ustedes hacen ejercicio, mucha gente hace ejercicio porque siente que respira mejor y el ejercicio provoca que se descongestionen los cornetes y uno sienta que respira mejor. Entonces, el ejercicio hace que cambie la resistencia de la nariz al paso del aire y uno sienta que se tapa o se destapa la nariz. Algunos medicamentos o sustancias tomadas pueden hacer que se altere el funcionamiento de los cornetes y de la mucosa nasal. Y también el hecho, fíjense, el hecho de que ustedes se paren en un momento determinado, si ustedes se paran, ustedes van a sentir que la nariz se destapa. Entonces, van a tener ustedes la sensación de que respiran mucho mejor si ustedes están parados que si están acostados. Esto es importante porque también la altura, el hecho de que vivamos aquí en la Ciudad de México, tenemos más problemas para la respiración. Otros factores que aumentan que la nariz se tape o se destape son los... Existen, fíjense, existen... Yo creo que la mitad de las personas tienen obstrucción nasal en determinados momentos del día o en determinados momentos o en determinadas situaciones van a sentir que su nariz se tapa. La mitad de las personas padecemos de eso y una de cada cinco va a tener su nariz tapada de manera continua. Entonces, existen algunas otras cosas que pueden hacer que la nariz se sienta más tapada o menos tapada. Por ejemplo, el uso del alcohol, el hecho de que haya aire frío o no, hace que cambie la percepción y algunos medicamentos pueden hacer que se altere el funcionamiento de la nariz y hacer que uno sienta que respira uno mejor o que respira uno peor. Les voy a pedir que ustedes apunten lo que ustedes quieran saber de todo esto porque será relativamente importante en un momento determinado escuchar sus preguntas y sus dudas. En el caso de la obstrucción en la garganta por crecimiento de las adenoides, un niño con mucha frecuencia tiene un crecimiento adenoideo por determinadas causas. Pueden ser alérgicas, infecciosas, pero van haciendo que sus adenoides y sus amígdalas vayan creciendo de manera tal que van a provocar una obstrucción a sal. Estos niños van a roncar. Es una característica importante porque está obstruido el paso del aire. Entonces estos niños van a roncar y van a sentir que el niño está respirando por su boca a ustedes cuando ustedes lo vean en la cama. Y en este sitio están ubicadas las adenoides. Entonces el aire entra por aquí y cuando llega a este lugar nosotros vamos a tener una obstrucción. Vamos a ver ahorita un video de cómo se ve la nariz por dentro. Resulta muy interesante cómo se ve la nariz por dentro porque a veces uno tiene un concepto equivocado de las cosas. Entonces el hecho de que las anginas y las adenoides hayan crecido va a hacer que el niño ronque, que el niño babee la almohada y va a hacer que se altere el desarrollo de la cara. Por eso es importante que ustedes lleven con el otorrinolaringólogo a sus hijos. Si ustedes notan que le escurre secreción en su nariz, que el niño babea en la noche o que ronca. No es normal roncar. Existen causas de origen eminentemente nasal para obstruir su nariz. Y dentro de las causas que tienen su origen eminentemente nasal se encuentran varias como, por ejemplo, una persona que ha tenido un golpe va a tener una desviación de su tabique y va a tener una desviación de su pirámide nasal. Ya vimos que el tabique y la pirámide nasal son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el tabique divide una fosa nasal de la otra y la pirámide nasal y el exoesqueleto nasal son otra cosa totalmente diferente, aunque se asocia que esté en chuecas simultáneamente. Entonces, los traumatismos nasales pueden ocasionar que se enchueque todo y funcione mal. Cirugías nasales es muy frecuente que ustedes también escuchen que se operó un familiar o un amigo y se tuvo que volver a operar porque quedó mal. Entonces, el hecho de que no se haga de manera correcta la cirugía de la nariz es un factor para que uno tenga la nariz tapada y uno sienta que respira mal. Ustedes tienen que siempre preguntar si un médico es otorrinolaringólogo o no. El otorrinolaringólogo es la única gente que tiene la capacidad de resolverle el problema de su nariz tapada. No existe otra especialidad que se encargue de resolver esto y una vez que ustedes estén con el médico deben de preguntarle cuál es su número de certificación por el consejo. Si no está certificado o no es especialista por favor no vayan. Siempre que uno va porque sale más barato una operación o porque encuentra una oferta se encuentra uno con gente que no sabe hacer cirugía de la nariz y que les mete mano y entonces ustedes van a tener no nada más el problema original de su desviación de su tabiquio o su sinusitis van a terminar con secuelas de la cirugía que hizo el doctor que no sabía hacerla y además van a terminar con una amputación y mutilación de las estructuras que vuelven mucho más difícil arreglar un problema de este tipo. Entonces el otorrino laringólogo es la gente capacitada únicamente para resolver problemas del tabique desviado de desviaciones de la nariz o de problemas de funcionamiento por obstrucción nasal o por problemas alérgicos nasales. Entonces existe también gente que dice yo no respiro y usan medicina entonces si usan ustedes medicamentos ustedes obtienen alivio en ese momento se ponen gotas sienten que respiran mejor pero dura un poquito de tiempo y nuevamente cuando pasa el efecto viene un problema de rebote en donde después de tener una descongestión viene una congestión y la gente abusa de las gotas y esas gotas para la nariz se vuelven como una droga entonces la gente las tiene que estar utilizando cada vez más frecuentemente y cada vez por más tiempo entonces no usen gotas porque ustedes sientan que mejoran ustedes tienen un problema que se debe de solucionar cualquiera que sea pero el usar gotas hace que esto se vuelva como una droga la gente empieza a tener un abuso como las drogas y empieza a tener una habituación y tiene que ponérselas cada vez más seguido y en más dosis y tienen los mismos síntomas que una droga se desesperan porque no tienen ese medicamento para destapar su nariz y entonces esto se convierte en un problema también hay tumores que pueden ocasionar que la nariz se tape y existen problemas como la alergia miren la alergia es un tema que se puede tocar más adelante si Brim nos invita en otra ocasión pero miren la esencia de la alergia es no estar en contacto con lo que les provoca la alergia o sea no es ni tomar pastillas ni ponerse vacunas no 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 la esencia del tratamiento de la alergia es que ustedes no estén en contacto con la alergia con el alergeno que les está produciendo problemas vamos a poner un ejemplo si yo soy alérgico al perro y tengo perros pues entonces no se me va a curar la alergia si soy alérgico al gato y tengo gato no me voy a curar de la alergia si yo soy alérgico al chocolate y estoy comiendo chocolate pues voy a seguir teniendo síntomas de alergia pero que pasa en el alérgico a la penicilina simple nunca usa penicilina y nunca tiene síntomas de una reacción o una hiper reactividad a alguna sustancia entonces la alergia es un capítulo bien grande bien interesante y tenemos conceptos equivocados que hay que estar tomando pastillas que hay que estarse poniendo vacuna no las vacunas tienen una función pero en problemas en los cuales no resuelve las medidas higiénicas en algún estudio que hicimos en la clínica de alergia del hospital central militar hace muchos años simplemente le dábamos medidas higiénicas a los alérgicos y la mitad de los alérgicos no tenían síntomas cuando aprendieron todo esto pues ellos se dieron cuenta que no era necesario utilizar ni pastillas ni nada de todo esto entonces la alergia es un capítulo bien interesante la alergia es una causa ustedes van a saber que tienen alergia porque tienen estornudos que es un síntoma importante estornudos van a tener la nariz tapada y van a tener comezón en su nariz o en su paladar también pueden tener ustedes otros síntomas derivados de la alergia nasal van a tener otros síntomas pero siempre la va a producir una proteína ustedes no pueden tener alergia al esmo no hay alergia a la contaminación no hay alergia al níquel hay un hay un problema siempre relacionada una proteína que es la que condiciona que uno reaccione de manera exagerada a una partícula o a un problema entonces las cirugías de la nariz llegan a provocar problemas a veces uno puede observar nada más uno se asoma por la nariz y pueden ver que su tabique está chueco y esa persona pues les va a decir que tiene la nariz tapada o hay gente que no tenía la nariz chueca y después de una operación termina con la nariz chueca cuando son mal mal realizadas por gentes que no son especialistas pero un especialista debe de ser capaz de resolverle su problema y operarse una sola vez no se pueden estar operi y operi porque algo no va bien entonces es muy raro que alguien se deba de reoperar las adherencias que se forman después de que ha recibido una operación esta es la válvula nasal aquí está su tabique y aquí tenemos pegado esto esto hace que no permita que el aire entre a su nariz vean cuando uno se golpea y uno siente que la nariz se está tapada debe uno de acudir al otorrinolaringólogo inmediatamente porque se puede presentar una hemorragia de su tabique como en este caso vean como tenemos aquí una una acumulación de sangre de los dos lados y esto puede hacer que su tabique se perfore es una cosa muy seria que su tabique se perfore en un momento determinado porque porque un traumatismo o un golpe puede hacer que esto ocurra van a sentir que la nariz está muy tapada después de que se golpean y si tienen un hematoma y no lo resuelven en los siguientes días su nariz se va a perforar y es una cirugía muy difícil de poder corregir nosotros tenemos mucha experiencia en reparar perforaciones del tabique pero no no puedo dejar de decirles que es una cirugía complicada difícil entonces hay que tener esto en consideración cuando uno se golpea su nariz cuando ustedes han sido operados y han tenido una secuela por un condicionamiento de una mala operación van a tener esta deformidad en el dorso de su nariz esta deformidad se llama deformidad en B invertida y fue porque solamente les cortaron la joroba y así los dejaron entonces se colapsó esta estructura que les comentaba que era la válvula nasal y eso hizo que ustedes tuvieran una dificultad para respirar después de una operación si no respiran si tienen hipersensibilidad cuando se tocan el dorso de la nariz ustedes se tocan aquí y van a sentir dolor o molestia si ustedes sienten que la nariz se tapa o se destapa dependiendo del clima es muy probable que ustedes tengan este defecto de B invertida que se llama cielo abierto y consiste en haberles quitado solamente la joroba y no haber arreglado que su pirámide nasal quede de manera correcta vean ustedes aquí tenemos un pinchamiento de la nariz en donde la nariz la gente mete aire y la nariz se colapsa y la persona cuando mete aire fuerte siente que su nariz se tapa y esto de aquí característicamente esta parte de la nariz se pincha entonces al estrecharse evita que el aire pase por su nariz esta parte es la válvula aquí lo estamos viendo en un sentido en un corte de esta manera y estamos viendo aquí como la válvula está prácticamente funcionando mal y aquí vemos como cuando meten aire en la nariz se bloquea la gente dice ya no respiro cuando meto aire fuerte eso es una secuela de una operación gente que se opera de cirugía endoscópica nasal puede ser que a veces se formen adherencias tengamos alguna alteración de la forma de los cornetes por ejemplo miren este es el tabique y este es un cornete y vean como puede estar más gordo o menos gordo que va a hacer que uno sienta si está gordo que no pasa el aire por supuesto cuando ustedes tienen una fractura en la nariz y se enchueca se altera toda la estructura de la nariz aquí tenemos otra vez el tabique y aquí está el dorso de la nariz o sea esto vean como se enchueca la nariz y se enchueca su tabique que es lo que separa una fosa nasal de la otra aquí tenemos los ojos y está cortado así la cara y aquí tenemos una imagen frontal donde vemos la desviación del tabique entonces esas desviaciones de su tabique ocasionan que ustedes tengan una sensación de que no pasa el aire algunas otras otras cosas como fracturas de la cara como este paciente que les explotó una granada de mano y vean ustedes la gran cantidad de lesiones pero también tenemos lesiones adentro fracturas adentro de la cara y tenemos incluso lesiones adentro de la nariz pues son gente que cuando tiene un accidente automovilístico o recibe unos golpes es muy frecuente que su nariz funcione mal y todo esto se enchueca en algunas ocasiones para reconstruir todo esto pues necesitamos nosotros ponerles injertos aquí tenemos una gente que chocó con un trailer se metió abajo del trailer y vean toda la gran cantidad de fracturas y es una persona que ya fue operada en muchas ocasiones pero sin embargo él dice yo no respiro nada hay que tomar injertos de su cráneo aquí está este es el cráneo aquí tenemos la piel de la frente y el cabello debería de estar aquí tomamos injertos y los ponemos adentro y esto hacemos que se reconstruya miren aquí están los ojos la nariz aquí está su tabique ya veanlo ahora derecho y ya está reconstruido en un momento vean como no tenía dorso de la nariz ahora ya tiene dorso de la nariz y una nariz que ahora sí funciona el uso de las gotas de la nariz son un problema en mucha gente si ustedes usan gotas de la nariz más de cinco días se empiezan a acostumbrar diez días ustedes ya tienen hábito dos semanas después ya no las pueden dejar y hay gente que durante años ha usado gotas de la nariz para destapar su nariz y miren cuando nosotros los llegamos a ver cómo tienen sus cornetes que eran delgaditos vean cómo están tan gordos porque ya se acostumbraron a que les lleguen gotas para poder trabajar y miren se vuelven perezosos y van tapando todo el paso del aire en su nariz miren no hay manera de que respire sin gotas no va a respirar el problema es que las gotas dejan de hacer efecto y entonces se convierte esto en un gran problema corregir esto que se llama rinitis medicamentosa vean aquí tenemos un cornete veanlo gordote no deja pasar el aire pasa muy poquito aire casi nada enfermo pálido veanlo acá tenemos otra imagen de un cornete aquí está así verían su nariz el tabique y el cornete esto no son tumores ni pólipos es un cornete enfermo de tantas gotas que le han estado cayendo también hay tumores vean hay tumores si ustedes tienen sangrado en la nariz tienen que acudir con el otorrino laringólogo puede tratarse de un tumor y si nada más les quieren decir vamos a enderezar el tabique a veces tienen un tumor que si ustedes no lo tratan de manera rápida pueden tener consecuencias todos los tumores son crecimiento del tejido cuando el tejido está tiene características del tejido normal es un tumor benigno cuando el tejido pierde las características es un tumor maligno si ya no tiene las características del tejido que lo originó eso se llama cáncer entonces el cáncer es una reproducción acelerada de células que han perdido el freno de reproducirse y ya no hace nada nada más crecen y crecen y crecen y crecen y agarran su comida su oxígeno de las personas y entonces esto ocasiona que la gente tenga consecuencias graves que conducen con mucha frecuencia a la muerte entonces todos los tumores siempre se tienen que estudiar y los tumores malignos se tienen que tratar de manera correcta de nuevo el otorrinolaringólogo es el que conoce toda la estructura de la nariz de la boca del paladar del cuello de la cabeza y es la gente idónea para manejar todo este tipo de tumores que se originan en su nariz entonces si ustedes tienen problemas en donde tienen sangrado ustedes tienen que acudir con el otorrinolaringólogo puede haber tumores de la boca que van a hacer que usted no pueda abrir la boca y que crezca hacia la nariz y provocan obstrucción de la nariz pueden tener sangrado secreción o pérdida del olfato la pérdida del olfato tiene que tratarse de manera rápida la mayor parte de las ocasiones si ustedes tienen una alteración del olfato y no se tratan es muy difícil arreglarlo es como el mareo y como el zumbido si no tienen un tratamiento rápido después de mucho tiempo es muy difícil de tratar todo este tipo de problemas entonces si ustedes tienen pérdida del olfato es porque algo está ocurriendo allá de mí les decía que hay tumores que son buenos en donde es un tejido sano y hay tumores que son tumores buenos que es un tejido normal que nada más está creciendo y creciendo y creciendo o tumores malos en donde el tejido ya no se parece al tejido que lo originó y que nada más están reproduciendo pero en general los tumores benignos aunque crecen y van dañando porque se van abombando y creciendo también necesitan un tratamiento un tumor entre más chiquito lo agarre uno más fácil es de tratar cuando ya lo agarra uno muy avanzado e incluso ya dio metástasis a veces el tratamiento ya no es posible o ya se nos pasó el tiempo en que podemos nosotros arreglar ese tipo de problema los tumores buenos crecen despacito ocasionan deformidad de su tabique ocasionan deformidad de las estructuras y van empujando todo lo que se van encontrando el tratamiento casi siempre se puede hacer a través de la nariz sin hacer operaciones más grandes solamente por endoscopía son posibles de arreglar entonces siempre que sea más chiquito es mucho más fácil y en los tumores malignos casi siempre son en edad tardía después de los 50 años ocupan un porcentaje importante de los tumores del tracto aerodigestivo superior y existen factores como trabajar en minas exponerse al polvo de manera de madera a humos industriales trabajar pieles llegan a tener hasta incluso 540 veces riesgo de tener cánceres de su nariz si ustedes se exponen algunos tipos de factores aunque el consumo del cigarro y el alcohol no ha demostrado aumentar la incidencia de tumores de la nariz si hay tumores de la boca de la garganta y de la laringe que se ocasionan directamente en relación con el uso del cigarro y del alcohol vamos a a ir a a unas imágenes que quiero que vean acerca de cómo se ve adentro de la nariz miren cómo se ve si nosotros vemos las adenoides adentro aquí metemos un endoscopio por dentro de la nariz aquí está el cornete el tabique el cornete medio nos vamos metiendo más hacia la garganta y en la parte posterior entre la garganta y la boca vean cómo vamos a tener unas vegetaciones adenoideas esto ocasiona que el aire no pase por aquí el niño ronque miren ustedes estas son las adenoides las anginas cuando han crecido vean estas anginas pues van a provocar que el aire no pase por atrás de la garganta hacia los pulmones y ustedes van a tener un problema también no solo de ronquido sino que el niño no puede respirar el tabique chueco cómo lo veríamos si nos metiéramos la cabeza la pudiéramos meter adentro de la nariz miren ustedes aquí tenemos nosotros la fosa nasal del lado izquierdo vean aquí tenemos la fosa nasal del lado izquierdo aquí está el tabique y miren cómo vemos el tabique chueco aquí miren cómo está hasta comprimiendo el cornete vean esta es la desviación del tabique aquí está el tabique los cornetes y vean cómo la está pachurrando al cornete haciendo que no funcione si nosotros vemos en un estudio de rayos X el tabique vemos una fosa nasal y vemos la otra y vean cómo está totalmente chueco su tabique nasal y aquí tenemos los cornetes nuevamente y los ojos a veces alteraciones en el desarrollo de los cornetes hacen que el cornete crezca además sobre todo el cornete medio se llene de aire y ocasione que la nariz se tape la alergia la alergia caracterizada por estornudos rinorrea y obstrucción nasal hace que miren aquí el cornete se ve pálido el tabique acá y el cornete acá vean cómo vemos filamentos de mucosa que cuando nosotros vemos la nariz es característico de la alergia a ver ese tipo de filamentos plegostiosos en el caso de la sinusitis vamos a ver secreción de pus saliendo siempre por abajo del cornete medio miren acá tenemos el cornete inferior y el cornete medio lleno de pus esto es diagnóstico de sinusitis si ustedes van con el otorrinolaringólogo y tienen sinusitis con mucha frecuencia solamente de verlo ustedes pueden encontrar que tiene una desviación de sinusitis vean esta nariz está totalmente crecida de un lado miren y del otro lado está normal él tiene un tumor de origen vascular se llama hemangioma miren es un crecimiento una proliferación de vasos sanguíneos que si ustedes le ven la nariz por abajo alcanzan a ver ese tumor que se alcanza a asomar ahí esos tumores se pueden operar por dentro de la nariz sin necesidad de abrirle ni de dejar las cicatrices pero hay que nuevamente acudir tempranamente siempre a consulta con su otorrinolaringólogo acá tenemos otra lesión esto es un pólipo vean como se ve blanco transparente a diferencia del otro verdad que se veía miren blanco transparente como si fuera una bolsa de agua ese es un pólipo el que vimos hace rato era un tumor lleno de vasos este es un tumor transparente que se llama pólipo otro tumor que también se le parece se llama mucosele y tiene una característica parecida a esto esto requiere una operación esto no se cura con remedios caseros ni con ninguna medicina esto requiere operación bien ahora quisiera que si tienen alguna pregunta ¿cómo vamos? ¿bien? ¿Betisa? Sí doctor gracias citando más algunas preguntas pero pregunta ¿por qué de repente sangra alguna de las fosas nasales durante el baño matutino? bien la razón por la que la gente pueda tener sangrado es muy diversa ya vimos que la nariz puede sangrar porque ustedes tengan su tabique desviado porque ustedes tengan un tumor porque ustedes se rasquen la nariz porque ustedes tengan un problema de alergia que provoca resequedad y la nariz puede sangrar hay muchas causas que provocan que la nariz sangre sin embargo déjenme comentarles que las causas más frecuentes son que su tabique esté chueco o que ustedes tengan un problema de un tumor son las dos causas más frecuentes y bueno en niños la causa más frecuente aparte de la desviación del tabique o un problema de este tipo que se rasca en su nariz tienen resequedad a veces por alergia o por sinusitis se comienzan a rascar su nariz y ellos mismos se lastiman y sangran entonces es muy frecuente que el niño amanezca con rastro de sangre en la almohada o en la mañana sangre gracias doctor estamos en el hospital Ángeles Mosell en el grupo Ángeles doctor Rodríguez también nos pregunta Gustavo que cuando un niño tiene los adenoides grandes por alergia que tratamiento se recomienda en niños con crecimiento de las adenoides si así es en niños miren las adenoides crecen como una respuesta a algo ya sea a un fenómeno alérgico a un fenómeno de una infección crónica las adenoides crecen mantienen y detienen por ejemplo vamos a poner un ejemplo de una adenoamigdalitis que se enferme uno de la garganta las adenoides crecen y cuando pasa la infección deben regresar a su tamaño a veces después de muchas enfermedades crecen no crecen crecen no crecen se van quedando más grandes y más grandes las adenoides nos defienden y nos enseñan en los primeros dos años de vida qué es bueno y qué es malo es decir si uno va con un niño y le dicen ay qué bonito niño le echa uno bacterias el niño las recibe en su nariz y su boca y nuestro sistema linfático aerodigestivo sobre todo las anginas y las adenoides y la faringe tenemos anginas ahí amígdalas o tejido linfático eso recibe los gérmenes y le enseña a uno que son malos y entonces aprende uno a tener anticuerpos y nosotros nos defendemos de las infecciones entonces si tenemos un crecimiento de una de las adenoides y ya no regresa a su tamaño normal eso significa que sufrió mucho esa adenoide y se quedó grande el tratamiento puede ser tomar medicamentos para que se reduzca y vuelva a su tamaño normal tratar la sinusitis por ejemplo si alguien tiene sinusitis buscar la causa de que esté creciendo si es alergia tratar la alergia pero si ya no responde y no mejora hay que quitarlas ¿cuándo las podemos quitar? a partir de los dos años de edad podemos quitar las adenoides ¿por qué? porque ya no nos sirven a los dos años de que el niño ya camina por ejemplo el niño ya se le cayó el dulce al suelo ya le dieron besos ya usó la cuchara de otro niño ya comió cosas que estaban sucias y ya aprendió a defenderse entonces después de los dos años pierden las adenoides la función de enseñarnos para qué sirven entonces esa es la razón por la cual crecen cuando ya crecen y ya nos reducen de tamaño si ya quitamos el factor ocasional que lo ocasionó como la alergia o la sinusitis y se quedan ahí crecidas ya son un problema ya no ayudan ya perjudican y si un niño se enferma de las anginas y las adenoides a cada rato pues entonces significa que en lugar de ayudarle ya le está perjudicando un niño que se enferma mucho de las anginas y de las adenoides y se las quitamos se deja de enfermar y es un niño sano y normal hay niños que se enferman cada mes cada dos meses de anginas y de anginas y van con el pediatra y les dan tratamiento y les dan tratamiento es un niño que sus anginas y sus adenoides ya no le ayudan en nada lo único que le hacen es que se enferme y en lugar de tener una ayuda tenemos una enfermedad gracias doctor también César Beltrán nos pregunta bueno hace un comentario empecé a sentir molestia empezó a sentir forzado el poder respirar en ocasiones de una fosa nasal o de ambas y en ocasiones le llega a generar dolor de cabeza leve y un poco de irritación en una angina y siempre es como una resequedad dentro de la fosa nasal ¿qué podrá hacer? pueden ser varias cosas puede ser desde un problema alérgico la resequedad en un inicio hace que uno le escurra la nariz pero en una etapa tardía se reseca la nariz y uno tiene costras y si uno quiere estárselas quitando esa puede ser una causa el hecho de que uno tenga un problema alérgico el hecho de que uno tenga una sinusitis de un solo lado hace que esa nariz funcione mal y siente que uno que está tapada esa nariz y esa pus escurre por atrás de la garganta y pasa a la boca por atrás y entonces se enferma a las anginas también puede ser que tenga un problema obstructivo que esté condicionando que uno respire por la boca pero en términos generales pues yo creo que se tienen que descartar problemas como alergia sinusitis que simplemente con una consulta ir a ver cómo está dentro su nariz y ver cómo está su garganta uno puede tener mucha idea de por qué está ocurriendo si ustedes tienen alguna pregunta en caso de que no terminemos miren aquí está el correo electrónico pueden mandarme un correo electrónico o pueden hacerme una pregunta por whatsapp a este número telefónico pueden hacer una pregunta por whatsapp de las dudas que ustedes tengan si no las alcanzamos a resolver gracias doctor también Miriam Moreno pregunta bueno en el caso es de que su hija tiene ocho años solo puede respirar si toma medicamento levocetiricina y monteluzcast su médico le comentó que va a requerir una cirugía su pregunta es que si es necesario hacerla o se puede tratar sin llegar a ella bien es una pregunta muy interesante miren la alergia otra vez ella aparentemente tiene alergia porque le están dando medicamentos antialérgicos y está tomando antileucotrenos eso significa que ella tiene un problema de muchos meses o quizás de años que hace que tenga que tomar pastillas el tratamiento de alguien que es alérgico le voy a poner un ejemplo el que es alérgico a los camarones estamos hablando de alergias diferentes pero yo nada más quiero ponerles un ejemplo si alguien es alérgico a los camarones cuál es el tratamiento tomar pastillas ponerse vacunas o dejar de comer camarones dejar de comer camarones si usted es alérgica al gato y usted ya no quiere tener los problemas de alergia cuál es el tratamiento tomar una pastilla ponerse vacunas o no tener gato o no tener gato aquí es lo mismo se tiene que encontrar cuál es la qué es lo que le está condicionando los datos de alergia si no se encuentra aunque se ponga vacunas o tome medicina cuando ya no las use le va a regresar la enfermedad ¿por qué? porque es como si yo tomo una pastilla para que no me dé alergia por los camarones la dejo de tomar y cuando vuelvo a comer camarones me vuelvo a enfermar entonces el tratamiento de la alergia más importante es no estar en contacto con lo que le provoca la alergia en este caso si ella toma medicamentos es causa de que es probable que ella tenga un problema alérgico número dos si le dijeron que se tiene que operar existen problemas como la que la alergia predispone por ejemplo si uno tiene una inflamación de la nariz y los senos paranasales por la alergia pues uno va a desarrollar sinusitis entonces uno tiene que tratar la sinusitis y tiene que tratar uno el problema alérgico la alergia hace que uno pueda tener sinusitis y la sinusitis hace que la alergia se alborote alguien que tiene alergia y le da sinusitis su alergia empeora porque se suman los síntomas entonces una de las cosas que uno tiene que hacer pues es tratar todos los problemas ahora si le dijeron que tiene tiene un problema que requiera cirugía puede ser que tenga el tabique chueco y el tabique chueco hace que la alergia sea más intensa pero la alergia no se opera la alergia se trata si le dicen que tiene que operarse es probable que haya otra razón diferente a la alergia por la cual le va de operarse y también a qué edad es recomendable a niños hacer la operación de la de la de la nariz o de las anginas o de las o de las adenoides bien las adenoides se pueden operar a partir de los dos años las anginas se pueden quitar a partir de los tres años la desviación del tabique se opera cuando ocurre es decir si un niño se cayó y se le enchocó la nariz en ese momento hay que arreglarla no hay que esperar a que tenga 15 o 18 años porque entonces su cara ya no crece bien los niños que tienen problemas para respirar no se desarrolla su cara y son gente que tiene aplanada la cara tienen larga su cara se llama síndrome de cara larga y tienen un paladar elevado porque no respiró por su nariz y no provocó que su cara creciera de manera correcta entonces un niño que se cayó y se pegó en la nariz hay que arreglársela en ese momento no puede vivir ni desarrollarse con la nariz chueca si tiene una desviación de su tabique se opera en el momento que se detecta si se quiere operar cosméticamente de la nariz es otra cosa cosméticamente y aprovechar para enderezar una desviación en las mujeres se pueden operar a los 15 años y en los hombres a partir de los 16 se pueden operar estéticamente la mujer se desarrolla más rápido que el hombre termina su desarrollo más rápido entonces digo no sé a qué sitio se refería pero las adenoides a los dos años las anginas después de los tres la desviación o los golpes que ellos no han tenido se operan en el momento en que ocurrieron o en el momento en que presenta obstrucción nasal el tabique se puede operar en cualquier momento y cosméticamente a partir de los 15 años en niñas y de los 16 años en niños se pueden operar de hecho a veces operamos niñas que para su quinceañera pues ya quieren estar con su nariz diferente más bonita pero eso ya es otra cosa gracias doctor por la respuesta también Luisa comenta cuando hace frío normalmente me siento mormada y estornudo continuamente ¿existe algún medicamento que me pueda ayudar o tengo que realizarme algún estudio? miren la razón por la cual uno pueda tener obstrucciones fíjense son obstrucciones que son de temporada hay gente que cuando viene el periodo de invierno o hay un cambio de clima como de primavera verano entonces comienzan a tener síntomas y todo el año están bien por ejemplo se puede tratar de una rinitis alérgica estacional porque se presenta siempre en los mismos meses de cada año eso se llama rinitis alérgica estacional también puede ser que el frío condicione que la gente se enferme más fácilmente por el hecho de que si hace frío uno está encerrado y el hecho de estar encerrado hace que se transmitan más virus uno de los factores que hacen que la gente se enferme de COVID uno de los factores más importantes es estar en un lugar cerrado si están en un lugar cerrado como en un elevador o en una oficina y alguien llega enfermo de COVID se va a contagiar uno o de influenza se va a contagiar uno si uno está en un lugar abierto y en un lugar en un espacio grande es muy difícil que uno se enferme entonces todas las enfermedades ocurren más frecuentemente en los cambios de clima sobre todo en invierno el frío hace que se paralicen los pelitos que nos defienden de las bacterias y de todo se llaman cilios y hacen que encima va un moco que atrapa ahí las bacterias y las cosas y los pelitos los mueven si esos pelitos les llega el frío o se enfrían mucho se paralizan se acumula la secreción y se infecta entonces el frío condiciona muchas cosas infecciones respiratorias que se exacerben los fenómenos alérgicos exacerban muchas cosas si puede tomar una pastilla si es alergia estacional y entonces solamente si por ejemplo vamos a poner un ejemplo es alérgica al polen del girasol por poner un ejemplo o el polen o la o la polinización de un árbol entonces y ocurre en esa época su su molestia se toma una pastilla que desde antes ya uno decide cuál es la que mejor le sirve y ya sabe que a partir de noviembre se toma una pastilla para que diciembre no esté enfermo entonces hay que saber por qué se está tapando su nariz sin embargo eso parece una alergia estacional no una alergia perenne la alergia perenne está todo el año todo el año todo el año todo el año y la alergia estacional solamente ocurre en el cambio de estaciones gracias doctor también Alman comenta mi niña a veces en las noches antes de dormir siente tapada su nariz que no puede respirar pero no tiene gripa ni algo por el estilo ¿qué estudio de alergia debería de hacerse? bueno hay que ver si es alergia porque con mucha frecuencia si uno se acuesta de un lado el cornete que está de ese lado se tapa se congestiona y si nosotros tenemos este lado tapado y estamos tenemos el lado derecho tapado y el lado izquierdo tiene la desviación del tabique y tampoco respira pues entonces no respira ni por el lado izquierdo ni por el lado derecho entonces hay que revisar porque está teniendo esa obstrucción algunos medicamentos tomados pueden hacer que mejore la sensación de que su nariz está tapada sin embargo no se puede estar tomando medicina toda la vida o sea lo ideal es que si tiene un problema adenoide o un problema amigdalino tenga un tratamiento para tratar de que se reduzca el tamaño y ya no tenga necesidad de tomar ninguna medicina existen medicinas tomadas que pueden hacer que se destape un poco la nariz sin embargo la esencia de los de ir con el médico la esencia y la clave es que se cure no que esté toda su vida tomando pastillas o poniéndose vacunas entonces hay que verle adentro de la nariz de la niña hay que revisar qué es lo que tiene o a veces tomar estudios de rayos X pero abriendo y viendo puede uno saber qué está ocasionando que su nariz se tapa pero yo le podría decir bueno tomase una pastilla pero no puede tomar toda la vida pastillas no es normal hay que revisar qué pasa y si es una alergia tener un tratamiento ya les dije de primera intención medidas higiénicas si es una alergia estacional por ejemplo hay gente vamos a poner un ejemplo hay alergias ocupacionales vamos a poner un ejemplo un jardinero que es alérgico al pasto pues no puede dejar de trabajar entonces en ellos si usan medicamentos que bloquean la respuesta alérgica y ellos se toman su pastilla antes de ir a cortar el jardín y ellos pueden estar bien sin ningún síntoma son alergias ocupacionales entonces cada una de esas requiere un tratamiento específico yo qué les diría que si yo voy a la farmacia y compro una pastilla y me la tengo que estar tomando porque no sé qué tengo entonces lo más probable es que gaste mucho dinero porque después de tres meses o seis meses de estar tomando una pastilla o un jarabe todas las noches pues yo ya me gasté más que lo de una consulta y a lo mejor cuando yo vaya al médico ya no nada más tengo alergia ya tengo sinusitis o ya tengo una complicación más importante entonces a veces se gasta uno más por no gastar bien el dinero yo siempre le digo a los pacientes no hay peor dinero gastado que el que no lo cura o sea a veces uno dice no pues yo voy a la farmacia y le pregunto al dependiente de la farmacia qué me tomo pero ustedes no toman en cuenta que ese dependiente de la farmacia comenzó primero de policía de la farmacia luego se puso a hacer el aseo y después de tres meses ya vende la medicina en el mostrador y no sabe nada de medicina y ustedes van y le dicen tómese esta pastilla porque para su dolor de estómago y resulta de que ni se curan gastaron el dinero no tuvieron un tratamiento correcto y a lo mejor ya llegan con un problema que originalmente era chiquito 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 y se podía haber arreglado fácil y cuando ya llegan es un problema enorme entonces a veces no hay peor dinero gastado que el que no se usa de manera correcta gracias doctor también Gabriela nos pregunta que si la rinitis alérgica le puede dañar la nariz pues no no es que la dañe es que va ocasionando que las estructuras de adentro de la nariz funcionen mal entonces si un cornete está continuamente sometido a alergenos durante tres años pues es un cornete que ya no sirve ya no responde y ya está todo aguado ya está todo enfermo también puede ser que los senos paranasales ya estén enfermos y que cuando uno vaya va a tener uno una afección más importante por el mismo problema alérgico lo único que ocurre cuando alguien es alérgico que si es notorio desde afuera es que la gente se talla la nariz se talla la nariz y se va haciendo una raya en esta parte de aquí se va haciendo una raya de tanto levantarse la nariz por tallársela se va haciendo una raya y esa raya es característica de gente alérgica pero no no ocasiona que la nariz por fuera no ocasiona que cambie si la nariz no respira la nariz se va haciendo más ancha en el desarrollo en el desarrollo del tiempo se va haciendo más ancha y eso sí puede condicionar que la nariz tenga un cambio estructuralmente por fuera porque la nariz trata de hacerse más grande para tratar de meter aire entonces pero en condiciones normales la alergia no daña por fuera la nariz daña por dentro gracias doctor también Sandy comenta que tuvo una cirugía estética hace como cinco años de la nariz y actualmente no respira bien porque se debe esto y si hay alguna opción si tiene sinusitis crónica no atendida que hay una que perdón no escuché una sinusitis que tiene una sinusitis crónica no atendida miren si uno lo operan y no respira uno bien en las siguientes semanas es porque algo no quedó bien a veces uno trata de enderezar algo que está chueco y a veces no lo logra uno o a veces endereza uno una cosa y se encheca otra o a veces hay como cicatrices adentro de la nariz que no permiten que entre el aire o a veces puede ocurrir que 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 se arregla una cosa y se descompone otra lo normal es que si yo voy a que me arreglen los frenos del carro pues los frenos del carro funcionen bien si no funcionan bien los frenos del carro es porque estuvieron mal arreglados si ella va y se hace una operación y su nariz funciona menos bien es porque esa nariz no está bien operada si ustedes van con el mecánico correcto arreglar sus frenos con un especialista en frenos casi seguramente sus frenos van a estar bien pero si ustedes van con un médico que no sepa arreglar los problemas de la nariz que no haya estudiado para realizar este tipo de problemas su resultado va a ser malo entonces a veces uno se guía porque es más barato pero a veces lo barato sale caro y si uno no tiene dinero para pagar una cirugía estética y uno va a ir a que le inyecten cosas lo más probable es que salga contraproducente y después va a tener que pagar más caro una cirugía reconstructiva el precio no debe de ser lo que determine con quién va uno lo que debe determinar qué médico va a ser su cirujano debe de ser la capacidad y la calidad del médico eso lo pueden ver si es especialista si no es especialista ya ni vaya debe de ser especialista número uno especialista no puede ser maestro en cosas estéticas ni maestrías en envejecimiento especialista en segundo lugar ese especialista en otorrinolaringología debe de tener consejo de especialidad de su especialidad el hecho de que esté certificado por su consejo ustedes pueden hablar al consejo de otorrinolaringología y preguntar oiga el doctor juan pérez está certificado por ustedes y en el consejo tienen la obligación de decirle sí sí está certificado y es un agente con la capacidad de demostrar que nos ha demostrado que él sí sabe de lo que está haciendo entonces tiene que ser especialista tiene que estar certificado por el consejo de su especialidad si ustedes pueden investigar algo en las redes sociales en algo o preguntarle a alguien que lo haya operado eso es más importante a veces uno dice es que yo vi unas fotos en Facebook muy bonitas pero no saben si él la operó a lo mejor él agarró las fotos de otro médico o de un libro y las puso ahí entonces ustedes van y a pesar de que les enseño fotos del médico ustedes tienen su derecho de decirle doctor me enseña su certificación de la especialidad la tiene que tener en el consultorio si no la tiene córranle la segunda doctor yo puedo platicar con alguien que usted haya operado no que les enseñe fotos porque yo puedo meter fotos a Photoshop y enseñarles fotos si yo no lo operé ustedes tienen pueden pedir hablar con pacientes y decirle doctor yo tengo un síndrome de nariz vacía o yo tengo pólipos doctor ¿puedo platicar con alguien que haya tenido pólipos? y el doctor les debe decir sí claro que sí hablen y no hay nada mejor que la experiencia de otro paciente si no es especialista corran el hecho de que tenga fotos ahí en internet en Instagram no significa que las haya operado dos si no es especialista corran tres si es una persona que no está certificada es un especialista no certificado por su especialidad significa que no está actualizado entonces esa es la clave de escoger a un médico no la deben de elegir es que a mí me dijeron que por 15 mil pesos me operan la nariz 15 mil pesos les cobra una clínica barata nada más de la pura del puro procedimiento entonces pues díganme ustedes qué les va a hacer pues puras cosas incorrectas ¿quién es la cirugía estética? y ahorita me siguen preguntando es bien ¿tenemos tres minutos? sí sí doctor claro esta es una una persona que aparte de que tiene su tabique checo tiene la nariz ancha y vean y vean cómo después de una operación ustedes pueden ver cómo tiene unos puntos luminosos que ya no son tan anchos como aquí su nariz ya no está tan ancha aquí como acá esto que está la parte de abajo de la nariz de los huesos de la nariz ya no son anchos vean cómo están mucho más estrechos y vean cómo ahora tiene una continuidad que va en el dorso de la nariz y continúa hacia las cejas esta es una nariz que se ve pues bastante bien vean ustedes por ejemplo si nosotros la viéramos este paciente vean cómo la nariz está para abajo muchas veces la gente dice doctor si me levanto la nariz yo respiro mejor y vean ustedes cómo le hemos levantado la nariz ya no tiene joroba tiene una mejor una mejor definición de su nariz se ve mucho mejor y además funciona mucho mejor vean ustedes cómo estaba esto ancho y aparte de que está ancho no entra el aire dice uno pues está ancho pues entra más aire pero no, no, no respira mejor entonces vean cómo después de una cirugía se puede ver mucho más esterilizada la nariz vean cuando está para abajo la nariz uno va a sentir que no respira levantamos la punta de la nariz la hacemos que se vea bonita que haya desaparecido su nariz caída su joroba y sus carícticas y vean cómo es una persona que se ve mucho mejor y que respira mucho mejor este es un paciente ya extremo un paciente multioperado muchas ocasiones pero además después de que lo operaron fíjense se metió se metió de boxeador y vean pues le hicieron la nariz prácticamente como un plato ¿no? de tantos golpes que tenía y uno dice ya no tiene remedio esta nariz sí, sí tiene remedio vean cómo después de una cirugía correctamente hecha y correctamente planeada tomamos un injerto de su costilla arreglamos todo lo chueco y lo que funciona mal adentro de su nariz le ponemos un injerto de costilla para que no se vea esto apachurrado porque si ustedes lo ven del lado pues ustedes verían que esto está apachurrado y vean cómo ahora su nariz está bonita respira no está ancha y es una persona que se ve más atractiva ustedes ven esta persona con su nariz fea y se ve fea y ustedes ven una persona fea con la nariz bonita y ya se ve normal vean este es un paciente con un problema totalmente diferente él nació mal nació con una nariz que donde le falta un pedazo de nariz miren acá tenemos la parte de la derecha y vean cómo está normal y esta parte de aquí no existe o sea es una malformación congénita miren aquí no tenemos nariz de este lado lo que tenemos es la pura piel entonces ustedes ven esto vean nuevamente tomamos un injerto de su costilla levantamos la punta de la nariz le damos nuevamente forma y vean cómo su dorso de la nariz ya no se parece a esto y si ustedes lo ven en unas fotos de abajo vean cómo ya se ve normal porque reconstruimos con sus mismos tejidos si alguien les dice les voy a poner un implante olvídenlo no se operen les van a poner plástico en su nariz si alguien les dice les voy a inyectar no se inyecten no se inyecten les ponen plástico que muelen como la tapa de los ciris la muelen y le ponen fibrina y eso es lo que le inyectan a la gente entonces no se inyecten cosas si ustedes inyectan ácido hialurónico por ejemplo solamente va a ser para ir a una boda o a una fiesta pero eso no les va a durar tres o cuatro meses después se desaparece lo único que hace que cambie todo es una cirugía no existe rinoplastía o cirugía de nariz sin cirugía no existe o sea es como decir voy a volar sin alas y sin avión no se puede voy a subirme al carro sin carro no se puede voy a subirme a la bicicleta sin bicicleta no existe si usted se va a subir a la bicicleta necesita una bicicleta si usted se va a operar de la nariz necesita una operación vean ustedes como hemos reconstruido otra vez con un injerto de su costilla en un paciente que ha tenido cirugías fallidas y una malformación congénita de su nariz vean como hemos vuelto que prácticamente sea una gente normal que puede ir al supermercado y nadie la vea ella es una una muchacha guapa que la habían operado ocho veces sobre todo en Sudamérica la habían operado cuatro o cinco veces acá fue con otros médicos y todos le fueron limando la la nariz limando y miren ya no tiene nariz vean como acá se ve el párpado del otro lado no tiene nariz ocho cirugías después fíjense por ir con un cirujano incorrectamente ocho cirugías después tuvo que ir a que se le reconstruyera otra vez se toma un injerto de la costilla se reconstruye el dorso se reconstruye su su punta de la nariz y se le da toda la forma vean esta persona no se parece en nada a esto esta persona no se parece en nada a esto y otros procedimientos que pueden aprovechar vean operar la nariz y hacer rejuvenecimientos de la cara pues esta persona parece como la hija de esta persona que que fue lo acertado haber elegido el cirujano correctamente o sea uno a veces va y le inyectan a uno cosas y le ponen uno cosas y le ponen uno hilos y a la vuelta de dos semanas o un mes está igual o peor pero vean ustedes esto es un tratamiento integral se operó su nariz y se operó el resto de la cara el envejecimiento consiste en muchas cosas una de ellas es que la piel se echa a perder la piel se va envejeciendo si no se trata la piel vean esta piel no se parece nada a esto vean esta piel toda arrugada con líneas verticales no se parece en nada esta piel a esta piel se trató la piel se trató la estructura de la cara es decir se cambiaron las características del esqueleto facial y de sus tejidos blandos se rellenó todo lo que había que se había atrofiado por la edad se rellenó con material de ella misma en este caso con grasa de ella misma que se tomó del abdomen y vean esto se ve totalmente diferente y todo lo que se había caído vean todo esto que se había caído lo echamos para su lugar aquí no tiene pómulos y aquí ustedes ven que ya tiene pómulos esto que está aquí caído ya lo regresamos a su lugar las cejas que se habían caído los párpados que se habían caído ya los regresamos a su lugar el cuello que se había caído lo regresamos a su lugar entonces el manejo del envejecimiento en este caso y de su nariz consistió en arreglar toda la estructura corregir toda la atrofia y lo caído de todos los tejidos y la pérdida de sustancia tanto ósea como de tejido celular subcutáneo para lograr que ella prácticamente parezca la hija de esta persona y si ustedes la ven pues prácticamente no se le ven cicatrices entonces es bien importante elegir a la persona correcta cuando uno decide poner su salud o su cara en gente en gente adecuada pues muchas gracias doctor alguna recomendación final que nos quiera dar pues miren si ustedes tienen algo que no desaparece en cuestión de unos días eso significa o con algún remedio que les hayan dado o alguna recomendación si no si no desaparece la obstrucción de su nariz es porque el problema no se va a curar con facilidad mi recomendación es que no sigan gastando dinero que no les va a curar o resolver el problema si algo pasó vayan con la persona con el especialista correcto la obstrucción si alguien tiene la tariz tapada debe de ir con el otorrino laringólogo no puede ir con el cirujano plástico tiene que ir con el otorrino laringólogo el cirujano plástico no va a saber de alergia no va a saber de sinusitis no va a saber de tumores no va a saber de todo esto la gente encargada de manejar la cara y el cuello en general es el otorrino laringólogo tumores enfermedades o problemas es el otorrino laringólogo mi recomendación es que si tienes su nariz tapada y no se cura en el transcurso de los siguientes días vaya con el otorrino laringólogo y por último una cosa que es bien importante es que por el problema que tenemos ahorita por el COVID mucha gente dice que no existe mucha gente dice que son mentiras mucha gente dice usen dióxido de cloro y cosas de este tipo para curarse tomen vitamina C no existe ningún tratamiento para el COVID no existe nada para el COVID lo que existe son tratamientos de las complicaciones serias pero la única la única cosa que les puede servir para el COVID es no contagiarse y esto es bien importante no contagiarse es la clave si ustedes se hubieran enfermado en febrero ustedes probablemente pudieran haberse muerto de COVID si ustedes se enferman ahorita mucha gente se está salvando de la que termina grave y termina entubado y con un pulmón mecánico hoy ya se está salvando porque conocemos más del COVID ahorita que en enero o en febrero entonces no se enfermen ahorita espérense espérense unos meses se va a conocer de otros tratamientos de otras medicinas que hagan que no sea tan fuerte la enfermedad o de otros medicinas que pueden hacer que si ustedes están graves por COVID no se nos vayan a morir la vacuna está muy lejos de que la tengamos en México a muchos meses o quizás un año y medio o dos para que la podamos tener nosotros no no se contagien y la única manera de no contagiarse es lavarse las manos tener una distancia mayor a un metro un metro y medio la gente que está enferma a aislarse y usar un cubrebocas el cubrebocas no sirve si es de tela no sirve si es de neopreno mucha gente yo veo ahí en la calle vendiendo gente cubrebocas por internet en los mercados en los super todos venden cubrebocas de tela usar un cubrebocas de tela es como no traer nada casi igual que no traer nada y el cubrebocas sirve más para que la gente no contagie a otras personas porque hay veces que el COVID puede ser sin síntomas y esa persona contagia más entonces nunca vamos a poder parar todo esto si no tenemos las medidas higiénicas no hay nada mejor ni aerosoles ni tapetes sanitizantes el virus entra por la cara por la nariz por la boca y por los ojos no entra por los pies los tapetes sanitizantes no sirven los rocíos que hay no sirven las aspersiones que les echan cuando llegan a los restaurantes y eso no sirve nada más sirve no tocarse la cara con las manos contaminadas usar cubrebocas lavarse las manos sirve más incluso que el alcohol en gel el alcohol en gel tiene un problema que a veces se chafa y si tiene menos de 70% de alcohol no le sirve otra vez usar alcohol en gel con menos de 70% de alcohol es como no usar nada y lo más importante que puede matar el virus es lavarse las manos algo muy barato y muy fácil mi recomendación andan en la calle lávense las manos a cada ratito cada media hora lávense las manos cada media hora lávense las manos y usen su cubrebocas un cubrebocas efectivo para protegerlo no se contagien no se contagien al menos no en este momento muchas gracias a Brim muchas gracias a Leticia nuestra coordinadora a Tere López que nos invitó a practicar con ustedes aquí tienen ustedes mis teléfonos esto es WhatsApp pueden mandarme preguntas si ustedes tienen duda yo los puedo orientar para problemas que realmente a veces son sencillos yo los puedo orientar si ustedes me mandan algún tipo de mensaje por WhatsApp yo con mucho gusto les puedo ayudar les agradecemos su tiempo y participación doctor Marco Antonio Rodríguez Peral muchas gracias y hasta luego para servirles gracias un placer platicar con ustedes